¡Seylor Moon me hizo gay! Me da igual, perdonarme, pero en estas cosas se gasta el dinero, el gobierno, el dinero de tus impuestos, ¿vale? A ver, ¿quién es mexicano, porfa? Necesito que me digáis cuánto es en euros o en dólares, me da igual. Exactamente, creo que eran 40 y... A ver, un momento, lo tengo por aquí. 43.893,43 pesos mexicanos. ¿Cuánto es en dólares? 46.896,47.000. 47.000 dólares, para redondear. ¿Cuánto es en dólares? No, perdón, pesos millones mexicanos. ¿Pesos millones mexicanos? ¿Cuánto es? 43... Perdón, 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 perdón. No es 46, es 43, ¿vale? Bueno, 44.000 pesos mexicanos. 44.000 pesos mexicanos, me equivoqué al leerlo. Muchas gracias, Neto, muchísimas gracias por tus 20 mesesazos y... Y ya está, ya ha sonado ahora. Ha sonado ahora, espera un momento, porque me parece que puede ser suscripciones de regalo, espera un momento. Es que... No, alguien que se ha hecho miembro. ¡Ay, no! VLucho ha regalado 50 suscripciones. VLucho, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Muchas, muchas gracias. Te mando un besazo enorme y este extracto va dedicado a ti. Muchísimas gracias a VLucho72. Muchas, muchas gracias. Bueno, ¿cuántos, cuántos pesos? ¿Cuántos pesos, por favor? 2.283 dólares. Muchas gracias, Klein. 2.283 dólares es lo que ha costado que una persona haga una tesis doctor... No sé si es tesis doctoral o es una tesis de final de carrera, ¿vale? En el técnico de Monterrey, o en el tecnológico de Monterrey, no sé si es técnico o tecnológico de Monterrey, una tesis que se llama Sailor Moon me hizo gay. Y, bueno, vamos con la noticia. Perdonar, es que no sé ni cómo decir, no sé ni cómo introducir este tema para no quedarme con cara de qué cojones está pasando en el mundo y por qué se destina dinero público a esto, ¿vale? Vamos allá. Seba Moon me hizo gay. El Conicet mexicano. Tesis del TEC de Monterrey genera intenso debate en redes sociales. Es para la maestría. Maestría en España. La maestría son los primeros tres años de carrera. Antiguamente, cuando yo estudiaba. Ahora no lo sé, porque cambió el sistema de estudios. Antes, cuando yo estudiaba y las carreras eran de cinco años, ahora son de cuatro, entonces ahora no sé cuándo es la maestría, no sé si existe la maestría. Pero en España la maestría era cuando llevabas tres años de carrera. Por ejemplo, habían trabajos que solo te pedían la maestría, que solo te pedían ser maestro de lo que fuera. Ser maestro, que son los tres primeros años, ¿vale? Por ejemplo, en Bellas Artes había maestría. Hay carreras que no tienen maestría, pero Bellas Artes sí tenía maestría. Bellas Artes, Ingeniería Informática tenía maestría también. Pero es nada, son los tres primeros años. Es como ahora, bueno, se llamaba antiguamente maestría y luego se llamaba técnico superior. Eso era, técnico superior. Entonces, sí, por ejemplo, tú puedes ser técnico superior en Bellas Artes, que es que tienes tres años de Bellas Artes. ¿Para qué? No sé, no lo sé. Entonces, no sé qué significa en México la maestría. No sé qué significa. En España la maestría igual a técnico superior, tres primeros años de una carrera, ya sea técnica o de lo que sea, que te deje hacer el técnico, ¿sabes? Es así. Técnico, tres años de Bellas Artes, no sé para qué. ¿Para qué ibas a ser técnico de Bellas Artes, loco? Es que de verdad, ¿para qué? Ya con la carrera entera no puedes hacer nada. Si solo tienes tres años, ¿qué coño eres? Bueno, dice VLucho, para que no digas que en tu canal no se regalan suscripciones, ¿qué pasó con el Aliempito? VLucho, muchas, muchas gracias. Te mando un besazo enorme. Pues que hoy, que Tipito dijo que hoy no iba a haber Aliempito y se me había olvidado a mí. O no sé si es que no lo dijo directamente y el soñó que lo había dicho en directo, que no iba a haber Aliempito, ¿vale? Bueno, Tipito no puede, así que ya lo dejamos para la semana que viene. Bueno, venga, muchísimas, muchísimas gracias, VLucho. Muchas gracias, de verdad. Muchísimas gracias. Gracias. ¿Has regalado más? ¿Has regalado otras? No me digas eso. No me digas eso. Ah, no, que todavía siguen saliendo, claro, todavía siguen saliendo. Bueno, venga, vamos a ver la noticia. Una trascendido, esta investigación habría estado financiada con recursos públicos del Conacyt. Desde su debut en la... El Conicet, en México se llama el Conacyt, ¿vale? Conicet, Argentina. Conacyt, México. Que es quien le da dinero a los progres para que hagan estas cosas, ¿vale? La década de 1990, Seba Moon ha sido un icono cultural asiático no solo por el manga y el anime, sino también por su representación progresista de temas LGBT. Representación progresista, no. Representación, tampoco. Aquí por lo menos hay un par de mentiras. No es ni representación ni es progresista. Son personajes con unas determinadas características, ¿vale? Personajes con determinadas características. Ya. No pretendían representar a nadie. Son lo que su creadora Naoko Takeuchi quiso que fueran. Sin más, no querían representar a nadie. No querían que los gringos progres y los progresitos actuales de la actualidad que están ideologizados hicieran activismo de izquierdas con sus personajes, ¿vale? ¿Puede ser que Naoko quisiera visibilizar a las lesbianas y a las personas trans? Puede ser. Digo a las personas trans, a las personas transexuales o a las personas travestis con el tema de las Starlight, de las Sailor Starlights, que son chicos en la vida real y cuando se transforma se convierten en chicas. Puede ser. Yo no te digo que no. No te digo que no quisiera visibilizar, digamos, otras formas de sexualidad sin mayor problema. Seguramente no haya mayor problema con eso y todo el mundo, pues Sailor Moon lleva siendo un éxito toda la vida. Dice VLucho... Ah, no, espérate. Mr. Carpi se ha suscrito. Muchísimas... Bueno, no sé si te ha suscrito o... No sé qué acaba de sonar, la verdad. No sé qué acaba de sonar. Es que no lo veo. No lo veo. Ay, Dios mío. VLucho ha regalado 50 suscripciones. Vale, sí. Eran 100. Muchísimas gracias, VLucho, por las 100 suscripciones. Te mando un beso enorme. Muchísimas, muchísimas gracias. De verdad, no sabes lo que te lo agradezco. Bueno, pues sí. Este extracto va dedicado a VLucho. Lo dije antes y el próximo también va dedicado a VLucho. Muchísimas gracias a Nesha por hacerte... Por tu suscripción en Twitch. Y a Coti, que dice... Maestría es uno de los posgrados que se hacen cuando ya eres profesional. Especialización, maestría, doctorado. Ah. O sea, que es más que una licenciatura. Maestría está por encima de la licenciatura, entiendo. En España no. En España la maestría está por debajo de la licenciatura. Qué fuerte. Bueno, maestría, técnico superior, que es lo mismo que maestro. Antes se decía... En la época de mis padres se decía maestro. Y en mi época se decía técnico superior. Ya está. Después de la licenciatura, está la especialización. Ahí está. Que es un año. Y después está el doctorado. Si quieres que el doctorado son más o menos cuatro. Más o menos. Hay doctorados de tres. Hay doctorados incluso de dos. Pero depende. Sí, sí, sí. Entonces, en México maestro es por encima. Ok. Está bien, está bien, está bien. La creadora Naoko Takeuchi introdujo personajes y relaciones que desafiaron las normas convencionales de género y sexualidad, resonando poderosamente en dicha comunidad. Sí, eso es cierto. Eso es cierto. Pero resonaban poderosamente en dicha comunidad cuando la comunidad no era un nido de ratas progres. ¿Sabes? O sea, no era el escudo de la izquierda postmoderna. Entonces, sí. Sí, es verdad. Claramente esto, de verdad, no lo voy a negar. ¿Vale? Yo no voy a negar que Sailor Moon siempre ha sido un referente para la comunidad LGBT. Para la comunidad LGBT, para las personas homosexuales, sería cínico por mi parte no reconocerlo. Porque es así. ¿Por qué? Pues porque es todo brilli brilli. Porque es toda una performance. Porque es toda una transformación. Porque es todo un maquillaje. Porque es todo una... Pues es una... Todos son brillos. Todos son estrellas. Corazones, flores, cristales. Todo eso. Eso, eso. Pues obviamente, ¿cómo no les va a gustar? Si básicamente es que es lo que les gusta. Si es que es así. Pero es que no hay nada de malo. Entonces, el rollo es... ¿Por qué ha sido así? ¿Por qué ha sido así? Bueno, pues que es la representación de la feminidad y de que la feminidad puede ser poderosa. ¿Vale? La feminidad ya sea interpretada por mujeres heterosexuales, por mujeres lesbianas. Porque están ahí guerreros Saturno y... Bueno, y guerreros Saturno no. Guerrero Neptuno y guerrero Urano. Son novias. ¿Vale? Aunque luego los doblaran para que fueran primas. Pero todos sabemos lo que eran. Aruka. ¿Aruka se llamaba? Sí. Aruka y Michiru. Eran... Pareja. Era una pareja de lesbianas. Eso es así. De siempre. ¿Vale? Dice Bravidoman. Voy a tener que reverme Dragon Ball a ver si me convierto por fin en Super Saiyan como quería de niño. Muchísimas gracias. Dice VLucho. Eran 150. 150 suscripciones. Y el resto de la semana viviré de arroz. Y en un rato van a 50 más. Pero VLucho, por Dios. No quiero que vivas de arroz. No quiero que vivas de arroz. ¿Ves? O sea, VLucho... Vale, tú estás en Argentina. Porque diría yo, si estuvieras en México... O sea, habrías pagado en impuestos... ¿Sabes? Este... Este... Trabajo de tesis. Y encima me estás dando dinero a mí por comentarlo. No puede ser. No es justo. No es justo. Entonces, bueno. Muchísimas gracias, VLucho. Te mando un besazo enorme. 150 suscripciones. Esto es una locura. Esto es una locura. Entonces, sí. Es verdad. Obviamente es verdad que... Pues es una serie en donde había personajes homosexuales. Había... Era la exaltación de la feminidad en todas sus formas. Porque habían personajes... Pues todas las chicas eran heteros. Porque a todas les gustaban los chicos. Y luego habían dos de ellas que eran lesbianas. ¿Vale? Y luego estaba toda la parte de la última temporada con las Sailor Starlights. Que eran... No es que fueran trans. Se puede leer como trans. Pero básicamente eran chicos. Chicos masculinos. Que eran... Que tenían un grupo de K-pop. De lo que yo entiendo como K-pop ahora. Tenía un grupo de K-pop que se transformaban. Y cuando se transformaban. Que eran las Sailor Starlights. ¿Vale? Cuando se transformaban se cambiaban de sexo. Literalmente. ¿Sabes? Te puedo decir que se pueden leer como trans. Si quieres. O si quieres leerlo así. ¿Vale? Muchas gracias Moonstone. Muchísimas gracias por tu suscripción de nivel 1. Muchísimas gracias. Entonces claro. Ese es el rollo. Sí. Tiene muchas referencias. Obviamente. Y eso es innegable. Pero ¿cuándo era necesario visibilizar este tipo de cosas? Pues en los 90. En los 90 era necesario. En los 90 era necesario. Y en los 90 era... Digamos. Era algo... Pues que estaba muy bien. Ahora. Si tú siendo gay. O sea. Sailor Moon te convirtió en gay. Si a ti Sailor Moon te convirtió en gay. Y es un... Es una tesis que se basa en 10 testimonios. Yo te podría por esta mismita regla de 3. Te podría decir. Que... Sailor Moon te convirtiera a ti en gay. Es la excepción. A la norma. Porque lo que hacía Sailor Moon en la realidad. Era convertir. A los chicos que la veían en heteros. Por lo que sea. Por lo que sea. ¿Sabes? Por lo que sea. Yo no sé por qué. La verdad. No sé si era por el tamaño de las faldas. Por la altura de los tacones. ¿Sabes? No lo sé. Hace tiempo que no entraba en Twitch. Muchas gracias Bravido. Así que aquí tienes mi Prime. Muchas, muchas gracias. Por cierto. A ti te encanta Sailor Moon. ¿Sabe Miguel que eres del acero arcoiris? Un Ali 1BX de un Ali 1BX de... A mí me encanta Sailor Moon. Sí, correcto. Dice Sander. Sander, muchas gracias Bravido. Mua, besa sonoro. Dice Sander. No que la orientación no podía cambiarse. Claro, eso es lo que yo pienso. Pero con la orientación uno nace. Es que ese es el rollo. Por eso me parece tan absurda esta tesis. Y si nos vamos a dejar llevar por eso. A ver, yo cuando era pequeña los niños, los niños de mi clase no reconocían que veían Sailor Moon. Y esto os lo digo porque mi mejor amigo, que es mi mejor amigo a día de hoy todavía, que íbamos juntos al colegio. Íbamos juntos al colegio, éramos muy pequeños. ¿Vale? Cuando yo le pillaba viendo Sailor Moon, que a mí me encantaba. ¿Vale? Yo jugaba con las niñas a Sailor Moon en el recreo. ¿Vale? Yo le pillaba viendo Sailor Moon y le decía. ¿Pero qué haces viendo Sailor Moon? Ay, no, 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 no. Es que no tengo nada que ver. Es así el boludito. Y luego cuando fuimos mayores. Bueno, cuando fuimos mayores. Cuando teníamos 15 o 16. Me dijo. No, yo en realidad sí que veía Sailor Moon. Y no es que lo veía. Es que me gustaba mucho Sailor Moon. Pero no decía nada porque era de niñas. ¿Sabes? Y yo le pregunté. Ah, ¿y por qué lo veía? Es ese coño. No lo sé. No sé por qué lo veía. La verdad. No sé por qué. No sé por qué. A ver. Es que eran chicas guapas que se le veían las bragas todo el rato cuando saltaban. No hay más. ¿Cómo no lo vas a ver? Se transformaban y aunque tú no las llegaras a ver desnudas nunca. Porque no salían desnudas nunca. Porque cuando se transformaban el cuerpo se ponía como brillante. Como caleidoscópico. ¿Sabes? Solo se le veían los ojitos a Sailor Moon. Eso es la primera temporada. En el resto de temporadas se hicieron otros efectos igual de bonitos. Nunca se veía a Sailor Moon desnuda, obviamente. Pero se veía la silueta del cuerpo súper bonito transformándose. Porque la escena de transformación de Sailor Moon. Sailor Moon es una de las mejores obras de arte de todos los tiempos de la animación. Y eso es así. Y moriré en esta colina. Yo moriré en esta... Iré a morir a esa colina. O sea, una de las mejores obras de arte de la animación de todos los tiempos en la escena de transformación. Es así. Os pongáis como os pongáis. O sea, tú a mí me puedes poner todo lo que tú quieras. Ah, mira, pero es que... Pon yo en el acantilado. Pero es que la tumba de las luciérnagas. Pero es que... El Rey León. Pero es que... La transformación de Sailor Moon. Ya está. Ghost in the Shell, Akira. La transformación de Sailor Moon. Punto. Yo entiendo que hay muchas obras de arte de la animación que están en el top. Pero Sailor Moon es una de ellas. O sea, Sailor Moon la transformación, quiero decir. La transformación en Guerrero. Eso es una obra de arte de la animación. Es que no se ha llegado al top de esa... No, no, no. Sé que hay cosas mejores. Sé que hay cosas mejores. Pero es que eso, ¿qué es? ¿Eso qué es? Es que eso es arte puro. Es que eso, ¿qué es? A ver. Es que cómo no te va a gustar. Es que cómo no te va a gustar eso, por favor. Bueno, el caso. El caso. Cuando yo le pregunté a mi amigo. ¿Pero por qué veía Sailor Moon? Me decía. ¿Por qué te crees tú que veía Sailor Moon? Vamos a ver. Eso es igual que cuando yo estaba dándole clase a los niños en el cole. A niños de... Creo que tenían 12. 12 o menos. 11 por ahí. Me veo que están las niñas jugando con las Barbies en la clase. Un día que les dije. Bueno, traigan los juguetes y vamos a ver. Traigan vuestros juguetes. Los que tengáis juguetes a los que queráis jugar. Y veo los juguetes y así los dibujan. Porque yo les daba clase de dibujo. Y así dibujamos. Los prestamos los juguetes unos a otros y los dibujamos en la clase. Una tontería que se me ocurrió. Y coge... Las niñas estaban jugando con la Barbie. Y coge un niño. Y él se trajo también una Barbie. Un niño que todos los días jugaba al fútbol. Llevaba el pelo rapado y llevaba esto del Real Madrid. ¿Sabes? O sea... No era un niño sospechoso de ser... De ser afeminado ni nada. Que tampoco pasa nada. Y el niño se trajo una Barbie. Se puso a jugar con las Barbies con las niñas. Y yo le pregunté... ¿Qué haces? ¿Jugando con las Barbies? Y dice... Claro, es que así las puedo desnudar. Las estoy todo el rato desnudando y vistiéndolas así. ¡Ah! ¡Ah! Él ya vive en 2025. ¿Sabes? Él ya estaba en otra época. Ya estaba ya... Claro, estaba ahí el niño... Flipando. Y jugaba con las niñas, ¿eh? O sea, ahí... Jugaba de forma no irónica. Y yo... ¿Por qué tú haces jugando con Barbies? Me dice... No, porque a mí me gusta cambiarlas de ropa. Y yo... ¡Ah! Muy bien. Muy bien. Muy bien. Es así. Dice Oscar... Si el título decía... Henry Cavill me hizo gay... Hubiese sido una buena tesis. Henry Cavill cambió mi orientación sexual. Eso es real. Eso es real. Eso sí es real. Eso no hace falta una tesis. Yo sé que eso es cierto. O sea... Todos los chicos son homosexuales. Todos los hombres del planeta Tierra... Son homosexuales... Con Henry Cavill. Es así. Eso es así. Dice medio elfo... A mí me gustaba Ramma cuando se transformaba en mujer. ¿Eso me haría gay o trans? Me has pillado. No sé ni qué contestarte. Como estamos ahora... Te diría... Te diría que eso te haría hetero. O sea... Te diría que eso te haría hetero. Claro. Dice Egebus. Muchísimas gracias. No dice nada sino que... Está aquí por 26 mesesazos. Besazo enorme para ti. Bueno, vamos a seguir con la noticia. Porque si os empiezo a hablar de Sailor Moon... No termino, ¿sabes? Y es que la tesis Sailor Moon me hizo gay. Es que el nombre de la tesis, tío... Porque tú podrías haber hecho una tesis de... Sailor Moon y su relación con el colectivo LGBT, por ejemplo. Pero hostia, esto es que me parece lamentable. El título me parece lamentable. Porque es que de entrada... Estás diciendo que todo el mundo nace hetero. De entrada te estás presentando como defectuoso tú mismo. ¿Sabes? O sea, te estás presentando como algo que te tienen que hacer. Y ser homosexual se nace. ¿Sabes? O sea... No naces siendo hetero. O sea, bueno, de entrada. No naces siendo nada porque a los niños pequeños no les interesan esas cosas hasta que crecen un poco. Entonces, cuando tú te empiezas a dar cuenta de que te sientes atraído por gente de tu mismo sexo. O gente del sexo opuesto. Es entonces cuando se va desarrollando tu orientación sexual. Pero desde luego, no por una serie, ¿sabes? En fin. La subjetividad e identidad del hombre gay migenial mexicano desde el consumo de Sailor Moon. Presentada en junio de 2024 por Daniel Eugenio... Millennial. Yo también soy Millennial. A mí no me hizo lesbiana, ¿eh? No sé. Y mira que me la he visto yo qué sé cuántas veces. Y a mí no me hizo lesbiana. Pero bueno. Salinas Lara para obtener el grado de maestría ha desatado un gran debate en redes sociales. Especialmente en X. El trabajo de Salinas Lara analiza cómo este anime ha influido en la formación de la identidad y subjetividad de hombres gays millennials mexicanos. Y para ello se centró en el análisis cualitativo de las experiencias de 10 fans de la serie Residentes en Monterrey. Para ello... O sea que... Vamos a ver. O sea que él está diciendo que en base al testimonio de 10 personas, él puede concluir, él ha concluido, en base al testimonio de 10 personas, repito, que Sailor Moon es muy importante para el colectivo LGBT porque te... Te, digamos, consolida tu orientación sexual. En base a 10 testimonios y con dinero de todos los mexicanos. Estupendo. Muchísimas gracias, Bravidoman, por tus 50 vitazos. ¡Mua! Besazo enorme. Se realizaron entrevistas semiestructuradas en las que los participantes compartieron sus vivencias relacionadas con el consumo de este anime a lo largo del tiempo. Según el autor, la estética y temática femenina de la serie, alejada de la masculinidad hegemónica, generaba disfrute e identificación entre estos hombres. Ajá. Entonces Candy Candy también. Pregunto. Porque también tenía estética femenina, ¿no? Entonces Ana de las Tejas Verdes, también. Entonces... Porque tenían estética femenina, repito. ¿Vale? Yo que sé, Heidi. No sé. También te hace gay. O sea, estás relacionando lo femenino con lo gay. Porque a los gays las cosas masculinas no les gustan, ¿no? No. No le gustan los hombres masculinos a los gays. Ni tampoco un gay puede ser una persona que le guste el cine de acción. Yo tengo un amigo que es gay. Que es el mayor fanático de las películas de Michael Bay y de Transformers. Es así. Es el mayor fanático. Bueno, Isaac. Hicimos un directo del cine de Michael Bay. Y se vino Isaac. Isaac es gay y es lo más fanático que hay del cine de Michael Bay. Pero es que además tengo otro amigo que es gay. Ahora pensando. ¿No habrá una cierta relación? Que es fanático del cine de Michael Bay. Y cuanto más testosterona en el cine, mejor. ¿Por qué será? Pregunto yo. ¿Por qué será? No sé. No sé. Porque se ve que lo masculino no les gusta a lo gay. Y de todas maneras, os digo. No es que sea lo masculino o lo femenino lo que le guste a los homosexuales o lo que le guste a los heterosexuales. Es el contenido. Es bonito. Es llamativo. Es atractivo. Tiene todas las papeletas de que le guste a muchísima gente. Ya está. No tiene que ver la orientación. ¿Sabes? Dice Bravido. Dice. ¿Habría sido mejor el título? Y aún así tampoco es del todo acertado. Gracias a Sailor Moon descubrí que era gay. Exactamente. Dice Sansi. Yo creo que sí. Gracias a Sailor Moon descubrí que era gay. Por ejemplo. Eso hubiera sido bastante más acertado. Dice Sander. ¿Pides a Miguel que vaya tirando rosas como dardos? Así que me vayas rescatando. Que me vayas rescatando. Pero total. Al final el señor de la antifa nunca hace nada. Es el meme. Dice aquí ya llegué para salvarte. Pero si no hiciste nada. Ese meme me encanta. Si total nunca hace nada. O sea. Es que es como no. Siempre te tiene que ir a rescatar el señor de la antifa. ¿Rescatar de qué? Si siempre se va. Sin hacer nada. Solamente aparece para decir. Mira que guapo soy. Y ya está. Que por cierto. El otro día. Vi. Creo que era un actor. No sé si coreano o japonés. Disfrazado. Promocionando algo de Sailor Moon. Disfrazado del señor de la antifa. Con el cosplay del señor de la antifa. Y con el merchan oficial de Sailor Moon. Y dije yo. Perfecto. Perfecto. Señor. ¿Es usted el señor de la antifa? Sí. ¿Lo lleva usted en la sangre? No sé si me guardé el vídeo y todo. Puede ser que me lo haya guardado. Dije yo. Sí. Así sí. Así sí. Así sí está bien el señor de la antifa. Dice. Fuente Ariel Black. Si es. Si a esas vamos. Dragon Ball me hizo gay. Solo lo veía. Porque todos los hombres andaban sin camisa. Y todos musculados. De la trama ni me acuerdo. Exactamente. Dragon Ball me hizo gay. Dice Sotomás. Más. V. Tesis reprobada. La muestra está sesgada. Totalmente. Y dice. Tu papi. Grafa. Dice. Yo soy de esa universidad. Y estoy muy avergonzado. No. En serio. ¿Eres de esa universidad? ¿Por qué vas a estar avergonzado? A ver. Tampoco tienes tú la culpa. Dice una disculpa en nombre de todos los chicos tech. Bueno. A ver. Tú no. No tenéis la culpa de lo que. Vamos a ver. Si esa persona. Se ha puesto a hacer esta tesis. Es porque. Se la han. O sea. Le han aprobado el proyecto. Cuando. Tú no puedes escribir una tesis. De lo que te da la gana. Tú presentas tu proyecto. A un director de tesis. ¿Vale? Y es el director de tesis. El que te dice. Mira. No lo podemos hacer de esto. Por esto. Por esto. Por esto. Te. Te. Sugiero. Todos estos otros temas. ¿Sabes? Hay cosas que. O bien. Ya se han estudiado. O bien. Pues. No. Significan. No tienen una relevancia. Absoluta. Pues. Como esta mierda. Que no es relevante. Pero. Le han dado. Este dinero. Para hacer esta mierda. Básicamente. Pues. Porque. No sé. Si para promoción de la universidad. O porque. Que se iba a liar. O porque hay que. Promocionar. Todos los proyectos. Que tengan. Pues. Todas estas cosas. De diversidad. Equidad. Y de inclusión. Dice. Vicky. Dice. Vicky Ardilla. Soy gay. Papá. Soy gay. La señora Simpson. Me hizo gay. Dice. Margrif. Y tener una hermanita. Tiene sus ventajas. Pude ver series. Como Sailor Moon. Casi. Sin culpa. Muchísimas gracias. A V Lucho. Que ha regalado. Otras 50 subs. Besas. Enorme. 200 suscripciones. Dios mío. De mi vida. Dios mío. Bueno. Vamos a seguir con la noticia. Muchas gracias. sube Lucho. De verdad. En su adultez. Se me dice soldado espacial. Por jugar Halo. Pues que ni siquiera. Hay una trama. En Sailor Moon. De reivindicación. Del colectivo LGBT. No hay eso. En todo caso. Lo que puede haber. Como. Algo que es evidente. Lo que pasa. Que esto es algo. Que las feministas. Han rechazado. Durante mucho tiempo. Y que no quieren reivindicar. Ahora lo están reivindicando. Desde más o menos. Como seis meses antes. De que se estrenara. La película de Barbie. Lo que hay evidente. En Sailor Moon. Es la exaltación. De la feminidad. Como algo. Como algo. Para. Como algo. Para enorgullecerse. Los lacitos. Las estrellitas. Los corazones. Los zapatitos. Las joyas. Los peinados. El brillo. Las flores. O sea. Todo lo que es. Típicamente femenino. Se exalta. Como símbolo de poder. Como símbolo de. Soy. La persona. Más fuerte. Del universo. Como que. Y aparte. No es por fuerza física. Sino. Es por. La pureza del corazón. De. De. De Usagi. Vale. O sea. Usagi. Es una persona. Que tiene el corazón tan puro. Tiene tanto amor. En su. En su interior. Es el amor. O sea. Es con el amor. Ni siquiera es por la fuerza física. O por un poder extraordinario. Como lo tuviera. Goku. Por ejemplo. El poder de Sailor Moon. Radica. En la pureza de su corazón. En la. En la cantidad de amor. Que se materializa. En el cristal de plata. Vale. La cantidad de amor. Que ella. Tiene. Hacia todo el mundo. Y el sentido. De deber. De protección. Vale. Eso es. O sea. Digamos. El. El punto. Central. De Sailor Moon. Eso. Y la feminidad. Pero no es un poder. Exagerado. Porque el poder. Sea. Una bomba gigantesca. Un. Kamehameha. Espectacular. Con todo el poder. De las estrellas. En su. No. No. No es eso. Es el poder. De su amor. Y de su corazón. La pureza. De su corazón. O sea. Es la exaltación. De lo femenino. A niveles. A niveles absurdos. A niveles. A niveles. Que. No hay otra. No hay otra. Otra producción. Que haya exaltado. La feminidad. Tanto como Sailor Moon. Pero claro. Tú esto lo dices. ¿Sabes? Y hace. Tres o cuatro años. Las feministas. Te decían. Que Sailor Moon. Pues. Reproducía estereotipos. Estereotipos dañinos. ¿Vale? Reproducía. La idea. De que las mujeres. Tienen que usar lasitos. Y usar. Peinados femeninos. Y usar. Maquillaje. Y usar ese tipo de cosas. Y que eso está. Muy mal. Porque reproduce estereotipos. Estereotipos dañinos. Para las mujeres. Hasta que salió Barbie. ¿Vale? Ahora ya. La idea que tienen las feministas. Estas de Sailor Moon. Pues es que es muy feminista. Que es muy empoderadora. ¿Sabes? Y que. Y que es. Visibiliza. El colectivo LGBT. ¿Sabes? Dice Fernando. Yo leí la tesis. Y algo que me perturbó. Es la amplia mención. Del término. Niños protogay. Para referirse a niños. Con inconformidad. De su género. La ideología. De toda la vida. Orientada a niños. Horror. Claro. Es que ese es el rollo. ¿Sabes? Ese es el rollo. Que no están dando. Ningún tipo de espacio. Porque tú puedes explicarle. A un niño. ¿Vale? Tú le puedes explicar. A un niño. Que no pasa nada. Y que hay parejas. Que son de personas. Del mismo sexo. Ya está. Ya está. Es que no le tienes. Que contar nada más. Simplemente. Para que. Cuando vea. A una pareja. Del mismo sexo. Por la calle. Dándose la mano. O dándose un beso. Para que el niño. Pues cuando te vaya a preguntar. No piense. Que es algo raro. O que es algo malo. Tú simplemente. Le puedes decir. Hay papás y mamás. Que son papás y mamás. O sea. Que son dos mamás. O que son dos papás. Ya. Ya está. Tú no le tienes. Que hablar de sexo. A un niño. Pero ni del hetero. Del heterosexual. Tampoco. ¿Sabes? O sea. No le tienes que hablar. Ni del hetero. Ni del homosexual. Entonces es una cosa. Como que. Ni de orientaciones sexuales. Tú al niño. Le tienes que decir. No pasa nada. Porque. Tu amiguito de clase. Tenga dos papás. Eso es normal. Puede ser. No pasa nada. Ya está. No tienes que dar más explicaciones. A ciertas edades. No tienes que explicar. Absolutamente. Nada más. Pero tampoco lo tienes que hacer. No le tienes que decir. No le tienes que hablar de sexualidad a un niño. Ni tampoco hetero. ¿Sabes? Entonces es como. Ostras. Es como un poquito la obsesión. ¿No? La obsesión que tiene esta gente. Pero bueno. Vamos a seguir con la noticia. Que me estoy yendo. Otro extracto larguísimo. Textualiza y reivindica el gusto por la serie como parte de la identidad gay millennial y la aceptación de su feminidad gay. Sin embargo. La controversia no solo se centró en el estudio realizado y la forma en cómo se hizo. Sino también en que presuntamente el autor habría recibido recursos del Consejo Nacional de Humanidades. Ciencias y Tecnologías. Ahí está. Muchísimas gracias, VLucho. Muchas, muchas, muchas gracias. No sé si has regalado más subs. No sé si has regalado más subs. En fin. Ya te vale, VLucho. Sí. Me parece que VLucho ya va por 250 suscripciones. ¿Sabes? Nada. Le voy a regalar el canal. El canal Spile. Este canal es de VLucho, ¿vale? Le pertenece. Es muy fuerte. Muchas gracias, VLucho. Gracias por tu apoyo. Muchísimas gracias. Conacyt, que habría financiado su investigación presuntamente con un monto superior a los 50 mil pesos. Esto desató críticas en redes sociales acerca de la metodología y la pertinencia de asignar fondos públicos a este tipo de estudios. Exactamente. Las reacciones. Las reacciones a la tesis C.O. Amun me hizo gay han sido diversas y polarizadas. Por un lado, algunos críticos han cuestionado la validez del estudio, señalando que el análisis se basa en una muestra demasiado reducida y que el uso de recursos públicos para financiar el trabajo es cuestionable. Otros argumentaban que realizar una tesis cualitativa basada en solo 10 entrevistas era insuficiente para obtener un grado de maestría en investigación. Es que no es ni medio normal. Es que no es serio presentar una tesis en base a 10 testimonios. Me parece algo absurdo y a no ser que sea que estás hablando de ti mismo y te basas en 10 personas que opinan como tú porque tienes una opinión y son esas 10 personas que tienen otras experiencias parecidas a la tuya. Pero siempre teniendo en cuenta que tú estás simplemente dando una opinión, vale, pero es que una opinión no puede ser una tesis, tío. O sea, tú puedes partir de una opinión, vale, tú puedes partir de una opinión, pero tienes que hacer un estudio de campo muchísimo mayor para, digamos, saber. Porque tú puedes al final concluir que tu opinión, o sea, que tú tenías una opinión y puedes concluir en tener una opinión distinta en base a lo que has investigado. O sea, tú podías partir de la base de Sailor Moon me hizo gay, ¿vale? Ahora voy a investigar la relación que hay entre Sailor Moon y el colectivo LGBT o las reivindicaciones, mejor dicho, las reivindicaciones de las personas homosexuales. Voy a investigarlo y voy a ver si hay una relación directa y si yo no soy la única persona. ¿Sabes qué? ¿Has sentido esto con Sailor Moon, por ejemplo? Porque probablemente hayan otras muchas personas que te van a hablar de otras series que no son Sailor Moon, claro, como lo estás enfocando en una sola, pero hay muchos Magical Girl. Lo que es esta, Cardcaptor Sakura, por ejemplo. Cardcaptor Sakura y otras seguramente hayan incluso más series que no sean de anime. ¿Sabes? Hay más series que hayan influenciado casi Buffy Casa Vampiros. Yo creo que es una... Y Sena, la Princesa Guerrera, para las lesbianas, ¿qué es eso? O sea, Sena, la Princesa Guerrera, yo creo que tiene más sentido. ¿Vin Sena, la Princesa Guerrera y me volví lesbiana? Creo que esa tesis tiene más sentido que me volví gay con Sailor Moon, sinceramente. Porque la mayoría de niños que vieron Sailor Moon, refrendaron y... ¿Cómo decirlo? Aseguraron su heterosexualidad. ¿Sabes? Es así. Dijeron, uy, una serie de... No sé por qué estoy... No me interesa una mierda lo que está pasando, pero no puedo dejar de mirar la tele. Eso, ¿eh? En fin. Por otro lado, hay quienes defienden el enfoque de la tesis. Argumentan que, aunque el título pueda parecer provocador, la investigación sobre cómo el anime puede influir en la identidad de los hombres gays millennials ofrece una perspectiva valiosa. Es interesante que el anime se explore como un espacio de identidad. Este tipo de trabajos amplía la comprensión de cómo los medios culturales impactan la autoaceptación y la identidad, comentó un defensor. Total y Spice. Es que estaba pensando justamente en Total y Spice. En Total y Spice que les encantan los gays también. A mí también, ¿eh? Pero claro. Yo qué sé. Es que... Entonces, yo le quiero hacer una pregunta al autor de este artículo. ¿Qué opinas de Sailseya? Me gusta. ¿Qué opinas de Sailseya? Ya está. Solo eso, ¿vale? Sailseya no te hizo gay. O sea, te hizo gay Sailor Moon. Por todo su rollo femenino y sus lacitos y sus flores. Y sus estrellitas. Eso sí te hizo gay. Pero, caballeros del Zodiaco. Escúchame. Escúchame. Caballeros del Zodiaco no te hizo gay. ¿Seguro? A ver. A ver. No sé. Yo es que... A ver. Es que hay cosas que, claro. Porque eso ya era explícito. Literal. ¿Sabes? Bueno, dice VLucho. Para la mejor streamer. O como se diga. De todas. Ahora sí. A jugar al Elden Ring. Y ver el cafecito. Muchas. Muchas gracias, VLucho. Que disfrutes muchísimo con tu Elden Ring. Besazo enorme. Supongo que estarás jugando a la expansión que han sacado hace poco. Muchísimas gracias, VLucho. Por esas 250 suscripciones. Es una locura. Es una locura. Es cualquier cosa ya. Dice Sen7. A mí Sailor Moon no me hizo gay. Al contrario. Es que yo os lo digo porque mi mejor amigo me decía eso. Dice, bueno, te tengo que reconocer que yo sí que veía a Sailor Moon. ¿Vale? Pero no me hizo gay. Muchísimas gracias, VLucho. VLucho ha regalado otras 50 suscripciones. A ver que ya te había regalado el canal. Ya te lo regalo ya. Ya está. Te voy a regalar mi canal secundario también. Entonces, muchísimas gracias, VLucho. 300. 300 suscripciones. La locura. Esto es una locura. Esto es una locura ya. Además, algunos usuarios han dirigido su frustración hacia el sistema. No hay derecho. No hay derecho. VLucho. O sea, los mexicanos pagando una tesis de Sailor Moon me hizo gay. Y VLucho está aquí pagando mi stream. Nah, es que no hay derecho. No hay derecho, de verdad. ... académico y el rol de los comités de evaluación. La culpa no es del alumno, sino de quienes aprobaron la tesis. El verdadero problema está en cómo se aprueban los temas y los recursos para estos trabajos. Ahí está. Ese es el verdadero problema, el que ha probado que se estudie esta porquería. O sea, que se estudie esto como para darle dinero público, dinero de todo el mundo, a estudiar esa tontería, ¿sabes? Mientras tanto, otros opinan que la polémica refleja una falta de comprensión de los estudios culturales y cualitativos. La investigación cualitativa y los estudios culturales a menudo son malinterpretados. La tesis sobre Sailor Moon podría ser una forma de introducir a más personas en estos enfoques. Defendieron algunos en redes sociales. ¿Y qué? Algunos defensores han argumentado que la tesis de Sailor Moon me... Pero esto puede ser un artículo de opinión tranquilamente. O sea, esta tesis, entre comillas, puede ser un artículo de opinión y punto. Y publicarse en un medio de comunicación y ya está. Ya está. Un artículo de opinión, ¿vale? Pero tú no puedes igualar, no puedes poner en el mismo nivel un artículo de opinión que tiene su valor y depende de los conocimientos de la persona que esté opinando. Pues tendrá más valor o menos, ¿vale? O depende de lo interesante que sea su opinión o de la razón que tenga esa opinión o de lo que se haya basado para opinar, ¿vale? Pero no puedes poner al mismo nivel una opinión, como todo el mundo que tiene la suya, igual que el culo que cada uno tiene el suyo, esas son las opiniones, al nivel de una tesis, ¿sabes? Porque una tesis, por mucho de estudios culturales, ¿vale? Es la opinión de una persona. Porque pueden haber otras personas que opinen exactamente lo contrario. Por ejemplo, que Sailor Moon ahondó en su heterosexualidad, ¿sabes? Por ejemplo, dice Waldo United, pero yo vi Sailor Moon, Sakura Carcaptor y mi auto es de color rosa. ¿En serio? Eizo Gay ha logrado más en términos de visibilidad y discusión que en muchos trabajos de ciencias más tradicionales. Claro, porque la gente, ¿sabes por qué esto tiene más? Para empezar, porque es intolerable que hayan destinado dinero público en esto, eso de entrada, ¿vale? Eso es intolerable. Pero además de eso es porque la gente de este tema sí que sabe. O sea, la gente de este tema, y como esto es una opinión, la gente también tiene la suya, ¿vale? Esto es una opinión. Esto de aquí es una opinión y podría haber sido un artículo de opinión. ¿Por qué está la gente hablando? Porque la gente conoce a Sailor Moon. Porque la gente ya no es que solamente conozca a Sailor Moon, sino que conoce a muchas personas que conocen Sailor Moon y que no son gays. O sí que son gays, pero que no ha tenido que... o sea, ellos no atribuyen su orientación sexual. No son tan frívolos de atribuírsela a una serie de televisión, ¿sabes? Pueden hacer chistes, como lo que dije yo de escena, ¿sabes? Pueden hacer chistes y pueden sentirse identificados y encontrar, digamos, un espacio para encontrar más gente que tengan esos intereses, ¿vale? Pero sí que es verdad que la gente no es tan frívola de reducir su orientación sexual a la influencia de una serie. Es que hay que ser gilipollas, de verdad. O sea, hay que ser... No sé, o sea, en serio. Para ti es eso, tu orientación sexual. Te lo ha tenido que decir una serie, tu orientación sexual. No sé. Me parece, pues eso, frívolo. Frívolo y superficial. La tesis ha tenido más repercusión que el 99% de las tesis en el ámbito académico. Desde esta perspectiva, el valor de la tesis no está en su capacidad para cambiar el mundo, sino en su papel como un instrumento de evaluación y en su capacidad para provocar un debate significativo. Pues eso, fíjate, fíjate, se queja de que, bueno, se queja, denota que esto ha tenido un debate mayor que el resto de tesis más científicas, ¿vale? Y luego se queja de que, es que claro, de las otras tesis de las científicas. No decís nada. Bueno, pero es que esta tesis no es una tesis cultural. Bueno, pues habrá más gente que entienda. Que entienda o que simplemente tenga una opinión y hablen del tema. Sin más. Dice Nacho, V. Lucho ya nos puede... Ya no... Ya nos puede poner a trabajar insane. Sí. Las tesis no tienen que ser revolucionarias. No. A menudo, son simplemente una herramienta para evaluar las habilidades investigativas del estudiante. Sí, 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 eso yo entiendo, pero el dinero es público, el dinero es público, esto es una tesis publicada en una universidad, es una tesis que ya puede servir como fuente, esto puede servir como fuente, ¿vale? Como las fuentes de otras tesis, para eso sirven las tesis, ¿sabes? O sea, tú como cuando haces el proyecto de final de carrera o la tesina, ¿vale? Por ejemplo, hay una pretesis que uno hace antes de la tesis del doctorado, que haces cuando estás haciendo el doctorado, a los dos años haces una tesina, ¿vale? Cuando tú estás haciendo una o un trabajo para la universidad o cualquier cosa, tú te basas en tesis de otros investigadores, ¿sabes? Y entonces esto, ahora mismo, esta tontería puede ser utilizada como fuente con el aval de la universidad tecnológica de, no sé, no me acuerdo dónde era, de Monterrey, con ese aval, ¿sabes? Y es una mierda pinchada en un palo, ¿sabes? Es un artículo de opinión. Ahora mismo se puede utilizar como fuente de autoridad un artículo de opinión culero pagado con el dinero de todos los mexicanos. Eso es lo grave, eso es lo grave aquí, que una opinión de un fulano, ¿sabes? Una opinión de un Notas, ¿sabes? Porque este tío es un Notas, el que ha hecho esto es un Notas, es un tío que reduce su orientación sexual a una serie de televisión, ¿sabes? Su orientación sexual es así de importante, ¿sabes? Es así de importante, o sea, no es importante, básicamente. Muchísimas, muchísimas gracias a... Ay, no, de verdad, no me lo puedo creer, Vlucho, yo no me lo puedo creer, no me lo puedo creer que hayas regalado más. No puede ser esto real, pero ¿qué haces? ¿Has regalado otras 50 suscripciones, Vlucho? O sea, que vamos por 300, por 300 o por... ya no me acuerdo. Por 200, 250, no, 300. Ya, ya, ya no sé, ya no sé, perdí la cuenta. Perdí la cuenta, chicos. Locura, locura hoy, locura de directo. Muchísimas gracias a Proxy, muchas gracias Proxy por tu raid. En fin, Vlucho, nada, Vlucho está comprando acciones del canal, ¿vale? Es el socio mayoritario, ¿vale? El socio mayoritario, pues a ver qué hacemos. Ahora, 350, dice Luis Ortiz. 350. 350 suscripciones. Nada, ya tiene poder de decisión en la junta directiva, Lucho, Vlucho tiene poder de decisión. Ahora ya, pues nada, me tocará... Tendré que contratar, porque Vlucho probablemente me obligue a adoptar las políticas de ahí, ¿sabes? Y voy a tener que contratar a una persona N palabra, trans, obesa mórbida y en silla de ruedas. Para poder cumplir, porque claro, solo puedo contratar a una. Yo no puedo tener a uno por cada opresión, ¿sabes? No puedo tener a un Latinix, no puedo tener a un N palabra distinto, a una persona con obesidad mórbida, a una persona discapacitada. No puedo tener uno de cada, porque no tengo dinero para mantener tanto, ¿sabes? Entonces voy a tener que contratar a uno que cumpla con todas las opresiones. Entonces, claro, va a estar jodido, ¿eh? Va a estar jodido. Pero es que si queremos los fondos de BlackRock, si queremos ese dinero de BlackRock, ¿vale? Que está ahí, Vlucho está ahí luchando. En fin, bueno, vamos al último párrafo. Sailor Moon se ha mantenido relevante a lo largo de los años no solo por su narrativa y desarrollo de personajes, sino también por la manera en que ha empoderado mujeres y miembros de la comunidad LGBT. Ahora está empoderando mujeres, antes las oprimía. Esa es la dialéctica, ese es el cambio de relato, ¿sabes? Ahora, como Barbie abrió la veda para que te pueda gustar el rosa y ser feminista, ahora Sailor Moon empodera mujeres, antes las oprimía, ¿sabes? Rompiendo barreras al mostrar que el amor y la identidad van más allá de las normas heteronormativas y binaristas. Van más allá de las normas heteronormativas, Sailor Moon, señor del antifaz, ¿vale? Sin más. Sailor Moon, señor del antifaz, más allá de las normas heteronormativas y binaristas. Que, por cierto, yo no sé quién hay en Sailor Moon que sea de género fluide, porque yo creo que nadie, nadie, ni siquiera las Sailor Starlights, porque las Sailor Starlights son chicos que se convierten en chicas. Binario, ¿vale? Binario. 0-1. Tenemos un 0 y tenemos un 1. Sailor Starlights, cuando cantan, cuando hacen conciertos, son chicos. Cuando combaten a los enemigos, son chicas. Cuando hacen conciertos, son un 1. Cuando combaten a los enemigos, son un 0. Binario. ¿Vale? Binario. Ni siquiera. Y las otras son dos chicas lesbianas, ¿sabes? Son dos chicas que están, o sea, que son mujeres cis, ¿vale? No son trans, son mujeres cis lesbianas, que les gustan las mujeres. Que probablemente les gusten las mujeres cis también. No las mujeres con pito, sino las mujeres con cosas de mujeres, ¿vale? También lo digo por sí, no sé. Porque, claro, no te dicen, no, pero es que Sailor, Sailor Urano se viste de chico. Ya, bueno, ¿y qué? Pero se viste de chico, pero tiene tetas. ¿Sabes? Se viste de chico, pero... ¿Y qué? ¿Por qué le gusta vestirse de chico? Porque, claro, es una tomboy. Porque, claro, es que solamente eres mujer solo cuando te vistes de mujer, ¿sabes? Si te vistes de hombre, dejas de ser mujer automáticamente porque los progres tienen una cruzada contra las mujeres masculinas, las mujeres andróginas, las mujeres machorras. Tienen una cruzada. Porque si eres una mujer que te gusta vestirte de hombre, automáticamente eres un hombre. Eres un hombre trans, ¿vale? Eso es así. Eso es así y es impepinable. No hay distintas formas de ser mujeres, ¿vale? En fin, pues nada, chicos. Bonita historia. Y lo siento mucho, de verdad, lo siento mucho por los mexicanos que hayáis tenido que financiar estas mierdas. Sé que no es mucho dinero, pero bueno, por aquí se empieza. A mí nos digo que por aquí se empieza. Nosotros tenemos financiado por el dinero de todos los españoles que Siri, Alexa y Google, Yokei y Google son machistas, ¿vale? Lo tenemos financiado para que lo sepáis. Dice Tendo, no sería más bien de grande descubrí que soy gay y eso explica mi admiración por ciertos personajes masculinos, más una consecuencia que una causa por ciertos personajes masculinos o femeninos, ¿vale? Porque tienen, es verdad que Sailor Moon, pues tienen un código muy femenino, muy, muy femenino. Y tú como hombre gay puedes admirar todas esas cosas muy femeninas. Esos lacitos, esos brillitos, las estrellitas. Obviamente como hombre gay que te guste lo femenino. Claro, pues ves Sailor Moon y eso es, eso es un parque de atracciones, de cosas femeninas. Es que es así. Dice Sotomás, no es el ITSM, es la uni más cara y de prestigio de México. Guau, es que claro, claro, fijaos en esto. Ahora, esto es una fuente de autoridad a la que cualquiera puede ir a utilizar como fuente en otra investigación culera. Eso es lo que han hecho, es que es muy fuerte. En fin, pues nada chicos, le damos al out.